Por eso, siempre he dicho, cualquiera puede ser un hombre de Dios en la tierra en este tiempo, pero no cualquiera puede ser voz de Dios. Que cuando usted representa la voz de Dios número uno, usted no se vende como hombre de Dios, usted no vende lo que usted porta. Amén, bendiciones para cada uno de mis queridos hermanos que están conectados ahí esperando una poderosa palabra en este segmento. Sé que el Padre Eterno nos va a traer una palabra que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Amén. Quiero iniciar esto con un pasaje bíblico muy poderoso que se encuentra en el libro de Juan, capítulo uno, a la altura del verso veintitrés. Vemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús de la siguiente manera. Dijo, yo soy la voz de uno que clame en el desierto. Enderezate el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y lo que habían sido enviado eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elía, ni el profeta? Padre, gracias por tu palabra. Gracias. En el nombre de Jesús. Habla nuestra vida de una manera especial. Quiero colocarle a este pasaje bíblico el tema voz en el desierto. Me llama la atención porque el profeta, o el Juan el Bautista, como se conoce, es uno de los hombres de Dios más usados en la historia. Y se le ha atribuido el nombre como el mayor profeta que se encuentra dentro de la Biblia. Surgen muchas interrogantes porque Juan el Bautista es el gran profeta, pero hay cierta característica que usted entra en discrepancia. Porque Juan no hizo señales como ciertos profetas, pero se le atribuye el nombre como el mayor profeta de la historia. Juan nunca descendió fuego del cielo. Tampoco Juan nunca dividió el mal. Simplemente preparó el camino del Señor. Y aquí quiero tomar esto porque estudiaba anoche acerca de este pasaje bíblico. Le preguntaba al Señor, ¿por qué voz en el desierto? Porque Juan viene representando la voz en el desierto, el hombre que le está preparando el camino a alguien que ha de venir. Y prácticamente en la actualidad se necesita más hombres que sean voz de Dios en la tierra para que puedan contrarrectar ciertos tipos de cosas que se mueven en la actualidad. Y el primer punto que quiero tocar aquí es que Juan dice, yo no soy el que ustedes están pronunciando que es. No soy el profeta. Tampoco soy el Cristo. Pero le preguntan, ¿quién eres entonces? Si tú no eres el profeta, tampoco eres Jesucristo quien eres. Él simplemente dice, soy la voz de uno que clame en el desierto. Aquí lo que Juan anuncia es lo mismo que Elía hacía. Elía y Juan tienen la misma característica de Elía porque Elía estaba enderezando el camino del Señor. En la actualidad es lo que más se necesita. Se necesita Juan y Bautista que estén preparados para contrarrectar ciertos tipos de cosas que se ven en la actualidad. Por eso, siempre he dicho, cualquiera puede ser un hombre de Dios en la tierra en este tiempo, pero no cualquiera puede ser voz de Dios. Porque cuando usted representa la voz de Dios número uno, usted no se vende como hombre de Dios. Usted no vende lo que usted porta. Porque Juan vestía raro, hablaba raro. El hombre era distinto a la gente de aquella época. Y fue el único hombre registrado en la Biblia que sacó un pueblo entero de la ciudad para meterlo al desierto. Entonces, Juan vino como un reformador. Cuando Juan viene con este mensaje y haciendo una comparación en este tiempo, son pocos los que están proyectando reforma. La mayoría van con la misma secuencia de mensajes, pero nadie está contrarrestando ciertas potasías, ciertas cosas que se mueven en la actualidad. Porque hoy, todos somos profetas. Todos somos hombres de Dios. Amén. Pero ya nadie puede refutar contra el pecado porque fácilmente te cierran la puerta. Y tenía en estos días una conversación con un pastor de Estados Unidos, antes de él invitarme. Él me decía, necesito que llene ciertos requisitos. Él me dijo, quiero que me hable de tus credenciales, quiero que me hable de quién te da la cobertura, quién es tu pastor, quién es fulano, quién es aquello. Y yo le dije, él prácticamente puede entrar en la categoría teológica, pero los ciertos requisitos no los puedo llenar. El único que lleno es que sobre mí está el Espíritu de Dios, y esa es la mayor cobertura. A la gran mayoría de este tiempo no le importa si usted está lleno o no está lleno de Dios, simplemente hay que llenar el momento porque tú eres el profeta del tiempo. Y Juan el Bautista viene como voz de Dios, anunciando. Y provocó un tremendo desorden en aquella época porque los fariseos que gobernaban en aquel tiempo, salieron del templo porque había un hombre que estaba provocando una reforma. Y es lo que más se necesita en este tiempo. Y hablaba, conversaba con un joven anoche que me hubiera presentado algo. Y yo le dije a él, vamos a tener que llegar a la conclusión que el cristianismo, así como se ve mayormente en República Dominicana, la gran mayoría no creen en los oficiales, debido a que a la corrupción que se vive en ese medio. Y yo llegué a la conclusión, llegará un tiempo en donde la gran mayoría de los cristianos, cuando le prediquen a gente en conversa, la gran mayoría no le va a prestar atención. Y pregúnteme, no es el diablo que se va a mover. Es que la gran mayoría están proyectando un evangelio que no se compara al de la Biblia. El impío no es tonto, el impío sabe quién es de Dios y quién no es de Dios. Tú no me puedes decir a mí, que a mí en el mundo yo vestía de una forma, o hacía tal cosa de una forma, y en el evangelio la sigo haciendo. El que no es de Dios va a decir, aquí no hay un cambio, aquí no hay una reforma. Porque si en verdad Dios lo ha transformado a él, o Dios lo ha cambiado, que me proyecte el cambio que él supuestamente dice. Entonces, Juan desde el principio, proyectaba el evangelio que Jesús, o prácticamente se encontraba en la Biblia. Por eso la gente decía, es que este que está saliendo aquí, es diferente a todo el que ha salido. Incluso, había un tiempo de silencio en la época, el tiempo intertestamentario, donde no había voz de Dios, nadie hablaba. Pero sale un hombre que en vez de hablarte de prosperidad, está mandando a todo el que está y arrepentirse. Entonces, creo yo, que se necesita en este tiempo, más Juan es bautista, que en vez de hablar de tanta prosperidad y de bendición, a gente que necesitan una sanidad en su interior. Porque le estamos diciendo a gente, te van a bendecir, te van a prosperar, y lo único que ese individuo necesita, es subir al monte como Moisés, y sacar la lepra que hay en el corazón. Entonces, hay gente que está lleno de lepra, predicando un mensaje de sanidad, de liberación, y están atados. Y creo que para hablar de liberación, nosotros primero tenemos que ser libres. Entonces, ¿cómo tú me vas a hablar a mí? Que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y yo sigo atado. Yo sigo envuerto en los deseos de la carne, y no proyecto al supuestamente Cristo, que muchos están proyectando en ciertos mensajes. Entonces, necesitamos en este tiempo, mi hermana, es una reforma. Una reforma que el mundo diga, hay un evangelio, que es en realidad aquel que se revela en la Biblia, que es este. Y yo siempre he dicho, la única cosa que no se puede manipular, o el único don que no se puede manipular, es la palabra. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero ella misma va a revelar su verdad, porque con Dios, a Dios nadie lo ha podido contradecir, y nadie le ha hecho el frente a Dios. Y en este tiempo necesitamos más hombres, que dejen de hablar del puro intelectualismo, y hablen acerca de este libro. ¿Qué dice este libro? Que transforma, que cambia, proyectame la transformación, que me dice este libro. Y yo hablo de reforma, hablo de cambio, y proyecto a Cristo, pero mis acciones dicen lo contrario. Entonces, con mi decir, digo que Él cambia, pero mi vivir dice lo contrario. Entonces, Juan viene, hablando, de que hay que enderezar el camino del Señor, es decir, estaba torcido. My God, ellos hablaban de que Dios podía, incluso la misma gente que están ahí, son fariseos y escribas, son gente que escucharon, vieron cierta manifestación de Dios, pero están torcidos. Y lo que muchos no saben es, Jesús no le vino a predicar a impíos, Jesús le vino a predicar a un pueblo que veía a Dios en el desierto, haciendo manifestaciones de gloria. Es decir, que cuando Él le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, ¿a quién le está hablando? ¿A un impío? No, es a un tipo que es maestro en el mismo templo. Él está enseñando, pero el tipo todavía no ha nacido de nuevo. Entonces, ¿qué es el nacimiento que Jesús proyecta? Hay que nacer del agua y del espíritu. Entonces, ser cristiano, según lo que proyectaba Jesucristo, es algo demasiado fuerte. Y creo yo que la mayor discrepancia que tenemos nosotros en la actualidad, es que los evangélicos del libro de los hechos, nos pasan millas o nos pasan en el rolo con el buen dominicano. ¿Por qué? Porque si hay, hay unción, se mueve el poder, pero todo el que entra a los hechos dice, hay algo que me confronta. Porque ellos eran demasiado humildes, pero proyectaban un evangelio que el poder del mismo Dios se sentía. Pero hoy en la actualidad toca este punto. En vez de proyectar ese evangelio que está ahí, es un evangelio de gran competencia. Yo quiero medir contigo, manita. Yo quiero que tú no llegues a esos niveles de grandeza, porque si tú llegas a esos niveles de grandeza, adiós Johnny Joseph. Y yo no deseo que tú me pases, yo lo que quiero es pasarte a ti. Y algo, algo que Juan me enseñó a mí es, que Juan entendía que había un tiempo de menguar para que otro creciera. Y la gran mayoría no entienden que usted está por un tiempo, la antorcha no se va a quedar en tu mano todo el tiempo. Llegará el tiempo que yo tendré que pasarte el turno a ti, ya se me acabó el turno. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los mismos Elías de este tiempo, no le quieren pasar el manto a los Eliseos. Entonces, Dios va a tener que hacer, prepararte el carro de fuego antes del tiempo para que tú salgas a ver turno. Porque hay una generación que se aproxima de parte de Dios, que va a marcar la diferencia. Y algo que usted encuentra en la Biblia, tú nunca viste a Juan tirándole a Jesús. Nunca viste a Ezequiel tirándole a Isaías. Nunca viste a Elías tirándole a Eliseo. Porque el que sabe quién nos llamó, no pierde su tiempo con tiradera. Y es lo que muchos de hoy en la actualidad no entienden. Estamos atacando cosas que deberíamos de atacar nuestro interior. ¿Qué dice el interior? Porque a veces el que lanza piedra está más contaminado que aquel que le estamos lanzando piedra. Y Juan el Bautista demostró esto aquí porque él veía que había una generación de víboras. Leían la Biblia. Le escudriñaban, sentían porque eran sensoriales. Estaban ahí, veían a Dios con los predicadores. Pero llegó el momento, manita, de enfrentarse con un hombre de intimidad. Porque en este tiempo hay más escriba que profeta. Que es una escriba. Es aquel que te va a hablar de lo que está aquí, de lo que él escribe. El profeta te va a revelar de lo que nadie ha visto. Él te va a decir que aquel que tú lo ves, está bien, es un hombre de Dios. Sí, pero el tipo está mal, según me dice el cielo. No, aunque tenga la agenda full ha viajado a todos los países, en el cielo no se sabe de él. Él sigue trabajando, pero hace rato que Dios lo despidió. My God, hay muchos empleados hoy que proyectan, te hablan de Cristo, pero están despedidos, manita. Ya en el reino no se habla de ellos. Ya no son voz de Dios. Incluso Juan dice, yo no soy el Cristo. Tomaré esta connotación. Él dice, no soy el Cristo. En este tiempo muchos te presentan esa característica. ¿En qué sentido? Ellos son los dueños del Evangelio. Ellos son los dueños de los altares. Juan desde que entró dijo, yo no soy. Yo simplemente preparo el camino. Él es la voz. Yo estoy ahí como boca de Dios, pero Él es la voz. Él es el que cambia. Yo no soy el que transforma. Yo sé que llegará mi turno, lo estoy preparando, pero sé que cuando Él venga, los que ustedes no han visto en mí, lo van a ver en Él. Los que ustedes dicen, que ¿quién es? ¿Quién es? Ese es Él, el Cristo, del cual yo le estoy hablando. Yo simplemente soy el que prepara el camino. Y sabe, anoche llegué a la conclusión que decía que por causa de las malas acciones de muchos cristianos, van a haber inconversos que no van a querer creer en Jesús. Y es por causa de lo mismo escogido. ¿Por qué? Por el mar del timonio que le están proyectando el Evangelio. ¿Cómo me vas a decir tú a mí que yo trataré de imitar al mundo para poder arrasar una gran multitud de gente? No, entonces la Biblia no tiene ningún poder para hacer que todo aquel que esté allá venga y sea transformado. Porque Jesús lo dijo con claridad, yo no tengo que imitar al mundo. No, no imiten al mundo. El mejor secreto está que el mundo imite, que hay una transformación en ti. Diga, yo quiero lo que Él tiene. Necesito lo que Él tiene, porque el mundo va a ver que hay algo diferente en ti. Necesita ese mismo Cristo que tú preditas. La Biblia no tiene, porque el mundo va a ver que hay algo diferente en ti.